Bueno pues señoras y señores, una rockera que rinde homenaje al Paso Doble. Roser canta Los Alegres Maletillas. De tentadero en tentadero van dos alegres maletillas a conquistar el mundo entero, que quieren ser de campanilla. Se burlaron de las penas y del miedo se han reído. Mientras uno estará, grita el otro en el tendío. Olé, 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 a valor no hay quien te gane, ya tiene el ruedo. Olé, 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 hasta el toro a tu valor le tiene miedo. Compañero de alegría, compañero de valor, si este no te porfía, e chale tu más valor. Olé, 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 orte te vi un paletilla que te salga a tu valor. Llorando marcha un maletilla, llorando por su compañero, que allá por tierra de Sevilla, se lo ha matado un toro fiero. Ahora solo pide guerra, solo va con sus anhelos. Mientras uno está en la tierra, grita el otro desde el cielo. Olé, 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 a valor no hay quien te gane, ya tiene el ruedo. Olé, 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 hasta el toro a tu valor le tiene miedo. Compañero de alegría, compañero de valor, si este dono te porfía, e chale tu más valor. Olé, 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 orte te vi un paletilla que te salga a tu valor. ¡Gracias! 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 Gracias.